¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! No más los miro, se me re, gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran desbalazos Antes de verte al lado de otro querer Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran desbalazos Antes de verte al lado de otro querer Música Música Música